Para los creyentes de la Virgen de Guadalupe, es muy importante continuar con la tradición de las Mañanitas a la Virgen. Y en esta ocasión, acompañé a la Señora Gloria y a su familia a presenciar tan importante celebración. Amigos, yo me encuentro en el hogar de la Señora Gloria, donde ya es una tradición, año con año, el día de la Reina del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, que se lleve a cabo el cantarle las Mañanitas. Señora Gloria, cuénteme dónde inicia esta tradición. Mire, esta tradición empieza desde hace 60 años de mi mamá y de la ciudad de Vallermos, de donde seamos originales. Y siguió hasta ahorita, todavía año tras año, mi mamá y falleció ella, pero siguimos nosotros las hijas con la tradición. ¿Qué recuerdos tiene usted de su infancia en estas fechas? Muy bonitas los rosarios que se hacen desde el día primero de diciembre, todas las noches hasta el día de hoy, el día 12. Se terminan los rosarios todos los días, familiares, amistades, siempre. ¿Cómo eran esos días cuando su mamá hacía todos los preparativos? ¿Qué es lo que empezaban haciendo? Empezábamos a hacer comida, a atender a la gente, cafecito con galletas, lo que hubiera, con mucho amor, bolsitas de dulces, había veces que hasta piñata. ¿Muchísima gente era la que se reunía con ustedes? Bastante, mucha gente. Había matachines, mariachis todo el día y todo. Y ya después de que estaba todo listo, cantaban las mañanitas, servían la comida y pasaban un rato sumamente agradable, todo con un motivo del cumpleaños de la Guadalupe. De la Guadalupe, la madre de Dios. ¿Qué siente usted cuando se lleva a cabo esta celebración? Uh, mucha emoción, muy bonito y pues no, como digo, no más agradecerle a la Virgen, primeramente a Dios y a la Virgencita. Sin duda alguna, para la señora Gloria, son muchas las peticiones que le ha respondido la Virgen de Guadalupe. Y una de ellas es al haber curado a uno de sus hijos de cáncer. Mi hijo tenía cáncer y yo siempre se lo encomendía primero a Dios, como digo, y a la Virgencita de Guadalupe. Y hace seis meses le dijeron que no tenía. Y yo en agradecimiento a hoy, por eso la serenata. Bueno, cada año, ¿verdad? Pero ahorita con todo mi corazón, con mucha emoción. Por eso se me salen mis lágrimas, pero de emoción. En la parte posterior del hogar de la señora Gloria, le tiene un segundo altar a la Guadalupana. Y vean ustedes cómo llegó una de las imágenes a su hogar. También en la parte trasera de su casa también tiene otro altar. Quiero que me explique un poquito, porque ahí tiene otras Virgencitas de Guadalupe y hay una muy especial. Esa Virgencita hace 40, como 30 años que mi esposo tenía su trabajo allí. Tenía que le llegaban camiones con paipas de cemento. Y luego desde Brosville venía el camión con paipas. Y venía una Virgencita, una de una cajita. Yo me imagino que como que, como las que tienen en las tiendas que les echan monedas, ofrendas. Entonces, yo no sé cómo se vino en ese tubo desde Brosville al Entripedia, por el Sprayway, a todo, ¿verdad? Llega aquí a dejar el material y deja el camión traer todas las tubos y allí salta la Virgencita. No se quiebra después de venir en puro cemento concreto y no se quiebra. Salta arriba, queda arriba. Venía intacta. Intacta. Entonces, ya el señor camionero le dice a mi esposo, mira, yo no soy ni de esta religión, pero mira, ella viene desde Brosville, quiso estar aquí. Tú sabes si la agarra, entonces ya mi esposo dice, sí, entonces la agarra, tenemos un arbolito, la ponen en el arbolito, se le hace un altar, se le hace un rosario, su serenata de mariachi y de allí. ¿Ya cuántos años tiene usted con esta Virgencita? Esta Virgencita hace como unos 15 años, para no exagerar. Una de las nietas de la señora Gloria, quien también participa en esta celebración, comentó sentirse feliz con esta tradición. Cassandra es una de las nietecitas de la señora Gloria, quien también participa en esta tradición, las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Cassandra, cuéntame cómo te sientes cuando tu abuelita prepara todo esto para la Virgencita. Bien, y cuando ella la hace, me gusta porque aquí están todos, y mi abuela, mis abuelos, todos están aquí, mis tíos, mis tías y mis hermanas. Para la señora Gloria es muy importante que su familia continúe con esta tradición, las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Informo para ustedes, yo soy Isi Garza.